1, 2, 3, 4... ¡Eh, oh! Mira, Sofía, siento mirada, sigo, siento mirada, sigo, dime, Sofía, como te mira, dime, como te mira, dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya lo soy, oi, 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 mira, Sofía, siento mirada, sigo, siento mirada, Sofía. Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó, sé que te corté las horas, es preciso volar, es preciso soñar, ya no te creo, ya no te deseo, eh, oh, solo te...